vine a revisar el camión a la yarda un momentito fue como estaba todo y encontré una bolsa encontré una bolsa de aire liqueando y aquí le voy a mostrar cómo cambiar la bolsa de aire el estilo de uno sin uno tener que ponerle nada al camión para que la suspensión no baje voy a ir a comprar lo correcto que la cambie todas porque estaban ahí el mismo día pero vamos a empezar con esta que la que está liqueando pero esos tornillos están mire cómo está eso ahí le voy a hacer un trabajo también de pelarles y volver a repintarlo vamos a hacer un trabajo súper bien mira el otro lo estoy tratando de aflojar también pero le voy a tener que meter el torch porque no quieren salir ahí lo llevo y lo llevo mire mire cómo cómo está ya le saqué el de abajo lo correcto es que yo remueva el trailer verdad pero yo estoy en la yarda y aquí el señor no le gusta que uno haga mucho trabajo ni nada de eso entonces yo lo que hago es que calladito me quedo aquí y le hago cositas pequeñas pero mire ya les removí la tuerca con lo que la candela con la candela no se puede jugar ya le afloje un poquito la de a otra arriba también miren ahí vamos ahí vamos pero gracias a dios lo estoy soltando entonces lo que voy a hacer es que le voy a aprender el camión voy a hacer que la bolsa suban completa aún con el liqueo le voy a remover la manguera del firing aquí le voy a remover esa manguera y lo que voy a hacer es que voy a sacar la manguera la voy a doblar con tape y la voy a clasurar para entonces poder remover la bolsa yo siempre ando con duct tape pero no sé dónde lo puse pero éste lo va a hacer éste también lo hace simplemente es que la manguera no botea aire no lo hace es que la la como quien dice la la castra ahí ya le puse un duct tape la desconecté se supone que ella ya uno puede hacer lo que uno quiera con ella ve si me tiene mire no no sé si me explico pues a esta estar aquí todavía me mantiene casi todo el chasis aquella estará ya levantado este es el diferencial y este es el chasis esto se contrae así de acuerdo a los movimientos de la carretera con esto para que el golpe sea más más suave fue ya la bolsa como que dice está floja ahora tengo que aguantarla con una mano mire ahí que está el hueco ve aquí aguantarla con una mano y tratar de sacar la tuerca que ya la tengo casi floja ve ya es una tontería lo que falta ahorita le voy a ir explicando hasta afuera gracias a dios y tal agua pelada con una punta de alambre todo eso para ponerle pintura anticorrecida anticorrecida y montarla otra vez la bolsa nueva uno es que tiene que poner el camión en talla no deja que el camión se te venga todo encima le encontré algo de una de una sin mucha herramienta miren miren con cositas así y aquello que lo más importante yo hago cositas así que esas no son cositas grandes ligas eso no es grandes ligas se saca el tornillo de arriba se saca el firing ya vieron el tuquito con el tape para que la manguera no tire aire le saqué el tornillo de abajo que será que estaba más más duro y nada ya ya van ya está afuera la bolsa montarla es cuestión del detallito que me regaló mi hijo del día de los padres que cosas más bonitas ahora fue que lo encontré me lo pusieron aquí miren esos son los pequeños detalles nosotros los camioneros bueno yo sé que este vídeo de una bolsa de aire siempre recuerden que nosotros tenemos que dar calidad y la familia no va a calidad de vida a nosotros calidad de tiempo no es ya el tiempo cuando todas sino es cada momento válido y calidad de tiempo eso es lo que nosotros estamos una puntita no le da mire como como voy ya tengo esto pintadito sólo es la scrapie completo aquí también ya montar la bolsa miren esa labor así llegó solamente la bolsa tiene dos tornillos es por aquí que le entra el aire no sé por qué está vino así pero aquí tienen tornillo de abajo el de arriba y que ya la senté ya está sentada ahí en el hueco ese nada más está sentada y ahora tengo que subirla con la mano le voy a poner la tuerca de abajo este es uno de los truquitos más importantes la tuerca de abajo para que ella pueda subir entonces ahí vamos para allá la presentada y con su tuerca ahora con una mano la voy a subir para ponerle la otra tuerca de arriba de ese tornillo de aquí de eso se llama esa pestaña y se me escapa como se llama esa lengua aquí ella está montada ahí y aquí por allá le entra el aire ya la bolsa está en sitio ya le puse la línea trate de no doblarlo no mal tratar mucho la línea ya está conectada donde va en su sitio ya le puse un feeling nuevo no entendí por qué atrás una tuerca sin ninguna tienen tuerca aquí pero estas las cambian no sé por qué tiene una tuerca aquí pero no llega la grandotota pero no hace falta pero ya no hay liqueo ninguno ahora solamente voy a llevar esa tuerca con toda la paciencia del mundo y voy a llevar la otra tuerca apretar pues ya está en su sitio ya eso es lo que ella quería ella está en su sitio ya y ya abrió mire todo lo que tenía como tres pulgadas ya no se escucha ningún liqueo gracias a dios y eso es muy bueno después le voy a cambiar una por una ya tengo el número porque lo que dio trabajo fue conseguirla ya tengo el número mira se llama una tar torque de r 98 75 me imagino yo que eso tiene que ser el número de ella pero gracias a dios ya la tenemos en place como dicen y vamos a seguir bajando esa tuerca resumiendo apretado aquí para removerla solamente se quita de este tornillo de la l está que tiene aquí del rack el bracket el bracket que que la agarra bracket se remueve aquí se remueve el otro tornillo que está abajo antes que todo tratar de removerla con ella arriba o sea antes de sacar se asegura que el camión agarre aire esto es un quick conecto ve este sea pechurra aquí para adentro para y la manguera sale ahí fue que la doble miren el equipo le quito leche que valoró ya quedó bien se dobla la manguera aquí con tape y se queda arriba se afloja esta tuerca de este lado la tuerca que está ahí abajo que le acabo de enseñar y la bolsa se supone que libere por sí mismo se supone que libere usted sabe que le hace falta esa bolsa lo único que le hace falta una carguita una carguita 139 valen esa bolsa 150 159 fue que hizo todo lo de la bolsa y ya me ahorré la cambiada eso yo lo hago hasta la calle cuando ando en la calle la compro y la cambio pero por lo menos ellas hacen una idea de cómo se cambia se suelta ya se suelta abajo y se saca la manguera con el tejido blada así y se le pone un tape y para que no se bote aire el día que se le reviente una bota una bolsa de aire usted quita la manguera la dobla y ya usted se va hasta y hasta cambiarla no pasa nada bueno 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 al menos que tenga 100 mil libros 80 mil libras no pero se puede jugársela y este entregar cualquier carga o terminar allí un sitio no quedarse pues no quedarse lo importante es terminar y no quedarse mire como ya está el camioncito paradito sin ningún tipo de fuga de aire